Hacemos contacto con Lisandro Leoni porque estamos para hablar del tema de los abusos de las grandes cadenas de supermercados. Solo un tip, ahora Lisandro nos va a ampliar, pero el papel higiénico, por ejemplo, aseguran que tiene un recargo del 240%. Lisandro, amplíanos esto porque la verdad que estamos dando solo algunos de los productos, ¿no? Pero tenemos entendido que son cientos. ¿Vio cuando usted va al supermercado y siente que les pegaron un garrotazo en el bolsillo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. ¿Por qué? Porque es la remarcación que hacen las grandes cadenas de supermercados aquí en la ciudad de Rosario. Para conocer detalles de este segundo informe que hizo la Asociación Empleados de Comercio, estamos con Eduardo Aceguino Laza, que es el secretario de Finanzas del gremio. Eduardo, Belén recién decía, 240% de remarcación en papel higiénico. ¿Esto es real? Exactamente. Tenemos nosotros la información provista por documentación que nos da fehacientemente este tipo de datos sacada de las propias cadenas de supermercados, del propio supermercado nuestro que nosotros también manejamos precios y tenemos productos de referencia como el papel higiénico Scott Rindemás por 4 unidades, 240%. Productos que te puedo nombrar como el bizcocho clásico de 9 de oro, el 118%. Otro dato que te puedo dar, la bondiola paladini por 120 gramos, el 105%. Yerba Taragüí de 500 gramos, el 82%. ¿Qué refleja todo esto? Que se debe dar una verdadera discusión. ¿Qué paritaria resiste? Hoy la discusión en todos los medios de comunicación ha sido la reunión entre gobierno, economía, los sindicatos, si damos el 27%, si damos el 28%, que no llegamos al 30%. ¿Qué paritaria? ¿Qué bolsillo de trabajador? ¿Qué sociedad resiste estos aumentos de medida de estas cadenas internacionales y de los cuales también una es nacional, pero que vienen del sector de Buenos Aires? Que encima no tributan en la provincia de Santa Fe. Esa es la verdadera discusión que debemos dar en todo esto. Eduardo, hace falta una regulación de la remarcación. Por ejemplo, en otros países y hasta en Europa es distinto a lo que sucede aquí en Argentina. Bueno, exactamente. En países donde representan estas filiales, la remarcación existe entre el 7% y el 9%. Y si existe una remarcación superior, tributan en forma superior. Es decir, que hasta ni les conviene remarcar los productos y tener más ganancias. Bueno, la verdadera discusión que debemos dar nosotros en nuestra sociedad es verdaderamente esta. Con respecto a eso, el Sindicato de Empleo de Comercio ha sido pionero en cuanto a militar todo este tipo de cuestiones salariales. Que defienden el bolsillo del trabajador, como en su momento fue el control de precios cuidados, como lo hicimos el año anterior. Volvimos a hacer un análisis de estos costos de precios. Ahora nuevamente volvemos a poner en discusión en la sociedad, en las esferas de gobierno, tanto nacionales como provinciales, porque en todas las esferas de los gobiernos se discuten paritarias, ya sea en la provincia como en la nación. Este tipo de remarcación de estas empresas, que a su vez son formadoras de precios también, porque trabajan con productos de marcas propias y no están instalando un precio de referencia en una góndola. Es decir, tenemos doble complejo de situación con respecto a los precios de estas cadenas, que son formadores de precios por excelencia y son remarcadores de precios por excelencia. Y cuando nosotros hacemos discusiones, incluso hasta se han hecho paros a nivel nacional, cuando discutimos un elemento perverso como es el impuesto a las ganancias en los trabajadores, más perverso es también que los trabajadores tengan que soportar este tipo de cuestiones económicas, de grandes remarcaciones en estas empresas, donde no hay salario que resista, no hay paritaria que resista. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí escuchábamos, Belén, a Eduardo Aseguinolaz, al secretario de Finanzas de la Asociación Empleados de Comercio, con esta situación irregular, completamente irregular, que afecta el bolsillo de los trabajadores, con remarcaciones de hasta el 240% en las grandes cadenas de supermercados. Claro, Lisandro, y básicamente la gente puede hacer algo al respecto, digo, se puede realizar la denuncia, se trata de no comprar, de elegir otra cadena de supermercados, pero digo, legalmente hoy por hoy no se puede hacer nada en relación a estos abusos, casi del 240%, por ejemplo. Eduardo, te traslado una inquietud que me traslada Belén desde el piso, ¿cuál es la herramienta que tienen los consumidores a la hora de denunciar estas prácticas en los supermercados de la ciudad? Bueno, hoy el tema más importante es sacarlo a la luz a la sociedad para que la sociedad sepa qué tipo de remarcación tienen estas cadenas de supermercados. Nosotros lo estamos difundiendo en toda la ciudad de Rosario para que llegue en forma masiva y contundente a la sociedad, para que sepa cuando va a un supermercado y defienda su bolsillo. A su vez, también tenemos un elemento importante, donde el año pasado se trató la ley de abastecimiento y fue en folleto en mano de nuestra institución gremial del Sindicato de Empleados de Comercio con el informe anterior que habíamos tenido de precio. Y después lo estamos distribuyendo también en todas las oficinas del consumidor de la ciudad de Rosario, Municipalidad, Provincia, y ahora lo vamos a extender a la ciudad de Buenos Aires también. ¿Dónde se puede hacer una denuncia ante estas irregularidades? En la oficina del consumidor, dependiente de la Municipalidad de Rosario, en algunas ONG que también representan a consumidores. Nuevamente, gracias. Gracias a ustedes. Escuchabas, Belén, la denuncia en la oficina de defensa del consumidor municipal. Bien, muchísimas gracias, Isabel. Para denunciar estos abusos. Claro, por supuesto. Siempre es necesario no quedarnos solo en la queja, en la queja de barrio entre nosotros, sino que es bueno hacer la denuncia. Y por supuesto, tratar de tener cuidado con estas cadenas, tratar de elegir donde uno descubra que son menores los incrementos, pero son realmente alarmantes. Un 240% es prácticamente inadmisible.